Hoy pienso en las mentiras por orgullo que hemos dicho hoy Por mostrar esa indiferencia hay resentimiento en el corazón Crequé una melodía, lo que subía fui escribiéndolo Y escucho día a día las mismas estúpidas canciones Es tarde, yo haré tiempo aún, yo me erro Y sabes que agradezco esto, pero no me ayude No quiero el lamento, yo quiero hoy esa solución Que me da vuelta en la cabeza, yo ya no tengo una estrategia Es tarde, yo haré tiempo aún, yo me erro Y sabes que agradezco esto, pero no me ayude ¡Gracias! 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 ¡Gracias!